Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Diagnóstico y Debate. Permítanme mencionarles una frase que va a explicar absolutamente lo que va a ser nuestra nota de hoy. Logic will get you from A to B, imagination will take you everywhere. Esto lo dijo Albert Einstein y es más o menos que la lógica o el razonamiento lo lleva para un punto u otro y la imaginación lo lleva a cualquier parte. Esta es un poco la traducción, espero, de lo que decía Albert Einstein y sirve para dar un poco el marco para la nota que vamos a hacer con la doctora Cecilia Di Princio que es doctora en ciencias biológicas, licenciada en biotecnología y además divulgadora científica y mucho más que ella misma lo va a explicar. Así que gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y esa frase de Einstein es muy especial, ¿no? Sí, es la frase que es mi favorita, que figura en mi perfil en muchas redes sociales que tengo y me parece que es la imaginación, es el motor para hacer muchas cosas que nos parecen imposibles como siempre me lo he planteado, así que bueno, me encantó que la leyera. El esquema es, para ubicar a todos nuestros amigos, es hacia dónde apuntan fundamentalmente porque en el doctorado te has contactado con otra colega y a partir de allí surgió una idea que parece que las dos tenían la misma proyección, ¿no? Totalmente. Realizando el doctorado en ciencias biológicas conocí a una colega que hoy en día es una gran amiga que se llama Emma O'Brien, que hoy en día vive en Madrid y bueno, y con ella las inquietudes grandes eran sobre todo respecto a la educación y a la divulgación de la ciencia. Entonces, siempre mientras hicimos el doctorado, hacíamos docencia universitaria y nos fuimos capacitando en divulgación y cuando terminamos el doctorado dijimos bueno, pero esto no tiene que quedar acá, toda esta pasión que tenemos por la ciencia y por la educación. Por motivos personales ella se tuvo que ir a vivir a Madrid y la única manera de canalizar toda esa pasión que teníamos era hacer un proyecto online y así surgió Acerca Ciencia, AcercaCiencia.com que es una plataforma de educación y divulgación científica con un enfoque iberoamericano sobre todo porque ella está en España y yo sigo aquí en Argentina y la idea era, nuestra meta, digamos, cuando iniciamos y sigue siendo hoy es acercar, acercar la ciencia al público, tratar de disminuir esa brecha que existe entre lo que se hacía o lo que nosotros hacíamos en el laboratorio y hacen todos los científicos de nuestro país y del mundo y queda plasmado en las revistas científicas pero que muy difícilmente llega al ciudadano de a pie, digamos en una sociedad que está profundamente atravesada por la ciencia y la tecnología Ahora yo me he permitido entrar a la página y me he encontrado con la universalidad de temas De todo, de todo La página web, digamos, no podría existir si no agradezco a gente que nos apoya hay colaboradores, además de nosotras dos hay un grupo de gente que colabora, que nos mantiene la web Sesión Estudio y Caipron que hacen el hosting y también que nos hacen la música y después tenemos colaboradores de todo el mundo que escriben artículos y la idea es, o sea, tratamos temas de las ciencias naturales y de la vida en general pero por ejemplo tenemos secciones que se llaman curiosidades biológicas que es todo lo que nos llama la atención o nos parece curioso como por ejemplo Yo te voy a decir una Bárbaro La esposa del sapo no es la rana No es la rana y es algo que quizás nos hemos preguntado siempre Exacto, vos sabés que yo me desané en ese momento Bárbaro Por ejemplo Por ejemplo, una de las cosas, o sea, temas así que quizás están en una charla un domingo en un almuerzo y empieza la duda y eso tiene una base científica muy clara digamos, son los dos anfibios pero no son, digamos, no tienen que ver con el género hay ranas hembra y macho y hay sapos hembra y macho Ah, mira vos Así que bueno, la rana René es una rana que es, digamos, macho, está, digamos, personificada en la televisión incluso y después apuntar a un poco a divulgar, por ejemplo, temas muy novedosos como la ciencia ciudadana que la ciencia ciudadana es algo que está surgiendo hoy en día mucho y que se trata de involucrar al ciudadano que participe en los experimentos de los científicos aportando datos que pueden los científicos luego utilizarlo y hoy en día hay muchos proyectos de ciencias ciudadanas ya, digamos, en su curso y se evaden sobre todo del empleo de aplicaciones móviles por parte del ciudadano en el cual el ciudadano es un recolector de datos que va a bases de datos que luego los científicos pueden emplear y hay proyectos de ciencia ciudadana para especies exóticas invasoras para detectar contaminación en las ciudades que todo el mundo puede acceder y puede ver, están publicados en la web y quizás eso es algo bastante novedoso Pero esto es muy interesante, además, por una alternativa que tiene que ver con esto que dijiste vos al principio y que es el acercarle a mucha gente la posibilidad de despertar en ellos la necesidad de buscar, ¿no? Sí, sin duda Así como yo me metí en la página y vi esto que me resultó realmente sorprendente así todo el mundo puede hacer lo mismo Totalmente, pueden entrar, navegar hay muchas secciones, hay una sección exclusivamente educativa donde nosotros los contenidos pueden servir para profesores, para estudiantes y después una sección divulgativa para los curiosos, para aquellos que quieran leer cosas interesantes como en ese caso que la rana no es la esposa del sapo y después tenemos una sección, por ejemplo, esa sección se llama tiene sentido o sea, siempre nos preguntan, ¿tiene sentido que la rana sea el esposo del sapo? Y hay varios otros temas Así que, digamos, nosotros está abierta la web a los que quieran colaborar bajo, digamos, ciertas pautas invitamos a todo el mundo a que quiera colaborar y nosotros nos manejamos mucho con las redes sociales de manera de poder llegar quizás a los jóvenes también Facebook, Twitter, todo lo que sale en la web y también hay una sección que nos pareció siempre interesante darle importancia, son divulgar eventos de ciencia pero no congresos, digamos, charlas muy para un público especializado sino para el ciudadano de a pie una muestra de microscopía para un ciudadano en un museo entonces nosotros hicimos una red de contactos en toda Iberoamérica y siempre publicamos, digamos, eventos que tengan que ver para un público en general Pero lo más interesante ahora viene la pregunta del millón, ¿no? O sea, esto es ad honorem absoluto Ad honorem, absolutamente O sea, es una inclinación que les ha surgido a ustedes Totalmente Y que la ponen en práctica Realmente, es un, digamos, es suma de esfuerzos personales lo hacemos todo ad honorem Por eso todos los contenidos de la web son abiertos bajo licencia Creative Commons Los pueden usar sin fines comerciales quienes quieran Y es una manera de canalizar esa pasión Y bueno, obviamente que siempre buscamos apoyo de los que quieran interesarse y apoyar Pero bueno, hoy hasta ahora la fundamos en el año 2012 Y hemos hecho todo totalmente ad honorem Ahora, qué bien Ahora, ¿cómo influye esto en el trabajo personal de cada uno de ustedes? Porque supongo que tu colega y amiga es también doctora en ciencias biológicas Sí, también Y trabajamos No vivimos de esto, por supuesto Esto es, digamos, son esfuerzos que hacemos en los momentos, digamos, de los días que nos quedan libres 100% dedicado a la web hace ya tres años Y los fines de semana Y, digamos, es un poco un esfuerzo muy grande pero con mucha gratificación, digamos por el hecho de hemos participado y presentado nuestro trabajo en dos congresos internacionales con muy buena repercusión y el día a día abrir el correo o abrir el Twitter y leer un mensaje que diga un profesor de Colombia me sirvió mucho Lo que el artículo lo usé para una clase eso es, digamos, no tiene precio Ahora, ¿están enfocadas a algún tema en particular? ¿Le dan preferencia a algún tema en particular? ¿O es amplio y generoso? Preferentemente son ciencias naturales y de la vida por nuestra formación pero, por ejemplo, colaboran con nosotros hoy en día redactando artículos una ingeniera agrónoma que escribe mucho sobre todo lo que es toda la parte más de vegetales un neurocientífico un ingeniero en ciencias ambientales de España entonces siempre ciencias naturales nosotros tratamos de que los artículos tener prudencia en que la bibliografía que tomamos como fuente para los artículos sea bibliografía con referato y que, digamos, tenga un sustento bastante importante a nivel experimental nosotros leemos los papers en los cuales se basa ese artículo novedoso que nosotros le damos digamos el toque el toque o sea, es interesante pero tratamos de que fundamentalmente ser rigurosas en las fuentes más que nada Eso es fundamental porque alguno puede aprovecharse Sí, sí y hoy en día también por el hecho de que la ciencia es tan especializada cada vez más especializada entonces muchas veces un descubrimiento necesita el andamiaje de muchas otras ciencias entonces quizás un descubrimiento es muy novedoso pero falta el sustento de algunas otras herramientas entonces tratamos de tener prudencia en ese sentido Así que ¿Tienen idea de la cantidad de seguidores que pueden tener? Sí, la web tiene entre mil y mil quinientas visitas diarias y entre treinta mil y cuarenta mil visitas mensuales Ajá Muchas y de seguidores o sea, en las redes sociales tenemos cerca de dos mil en Facebook y en Twitter más de mil creo que más de mil quinientos no recuerdo ahora pero bueno tiene mucha actividad la web en principio ¿Y hacia adelante qué objetivos? ¿Qué proyectos? Objetivos hacia adelante La verdad es tratar de tender lazos con instituciones con otras organizaciones que tengan digamos el mismo fin la misma meta que nosotros que es acercar la ciencia al público y seguir trabajando porque digamos la web todo lo virtual va cambiando un ritmo vertiginoso entonces lo que hoy era interesante quizás mañana no resulta interesante y la plataforma que hay que usar es diferente o surge una nueva red social para llegar al público entonces tratar de mientras nos den los tiempos seguir informándonos y seguir encontrando la manera de poder acercar al público la ciencia y que sea útil para el público y para la ciencia mi estimada Cecilia gracias por venir realmente las felicito transmitirle a tu amiga nuestras felicitaciones y ojalá que puedan coronar con mucho más éxito todo esto que están haciendo bueno muchas gracias y gracias a todos los que colaboran con la web porque sin ellos la web no sería posible porque esto así a pulmón y a don Orem muchas gracias bueno gracias a ustedes